Bienvenido a su segmento de entrevista de la noche, hoy estamos con Amarillis Valdez, organizadora de este evento Comida. Amarillis, bienvenida a Latinos. Gracias, gracias, muy contenta de estar aquí contigo. Sabemos de este evento, pero quiero que le explique a la gente ya en casita de qué se trata comida. Bueno, comida es un evento que es para, que trae experiencia a todos los ciudadanos de Kansas City acerca de la comida hispana y también de España y la razón por qué comenzamos comida es porque tenemos mucha diversidad en nuestras culturas y eso nos estaba expresando bien en Kansas City y queríamos traer todas las diferencias que tenemos culturalmente con nuestra comida y también con nuestra música y eso lo traemos a comida. Cuéntenos un poquito acerca de esta colaborativa hispana que también está siendo parte del evento. Oh, claro que sí. La colaborativa hispana es una organización aquí en Kansas City que nuestra misión es ayudar a los hispanos. Nosotros tenemos diferentes programas como Casey Biz Fest que es una, un evento que tenemos todos los años y es para, para estudiantes que están en el bachiller. Tenemos Latinos del Mañana que es una organización que nos reunimos el primer y el tercer sábado de cada mes y es para los estudiantes que están en el bachiller y también en la universidad. Tenemos Young Latino Professionals, jóvenes latinos profesionales y es una organización que cuando ya te has graduado de la universidad o de tu escuela vocacional vas a encontrar ayuda ahí. Y también tenemos un programa nuevo que vamos a introducir que es Coding as a Second Language que tiene que ver con, como información de seguridad, enseñar a nuestros jóvenes como, como pueden entrar en esa área de carrera. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Así que ya lo sabes, así está este evento comida para que, además de comer rico, va a poder ayudar a una buena causa.